Muy buenas y bienvenidos a Crackers Commanders. En anteriores episodios de este espacio, soy Nigra por cierto, en anteriores episodios de este espacio hablamos del tratamiento de voz, el tratamiento de audio, de cómo utilizarlo en nuestra vida habitual, en nuestra vida convencional, en nuestra vida tradicional, rutinaria del día a día, fuera del mundo online, o cuando no estamos delante del ordenador, aunque ya poco hay del mundo offline, porque estamos conectados casi siempre, algún día os hablaremos del seguimiento vía redes y vía satélite que pueden hacer nosotros mediante rastreo nuestro smartphone y nuestro smartwatch, pero, dejando eso aparte, hemos tratado también sobre la imagen, vídeo, y ahora os vamos a tratar un tratamiento que es muy interesante y también bastante ignorado, ¿no?, que nos suele dar la importancia que tiene, que es mucha, que es el correo. Hay que recordar que Gmail tiene extensiones y tiene forma, y tienen procedimientos para impedir que el correo salga inmediatamente de la bandeja, que podamos, una vez enviado, podamos impedir que se, que se, que llegue al destinatario, nos da un tiempo, un tiempo para pensárnoslo, y a veces, porque a veces se escriben unos destinatarios y no son esos los destinatarios que queremos, si manejamos muchos correos, sobre todo. Antiguamente había clientes que te permitían mantener, bueno, retener el correo, no enviarlo. Lo cierto es que no funcionaban de una manera bastante expeditiva, y es que simplemente no enviaban el correo. A ti te daban el correo con enviado, pero lo dejaban en un sitio intermedio, una bandeja de salida, y no lo expedían hasta el servidor de correo saliente del SMTP. Este es un sistema, un sistema bastante útil y habitual para evitar que metamos la pata cuando escribimos correo y hacemos uso de correo electrónico, que para muchas empresas es algo vital, y también para muchos usuarios y hackers, y modas, y similares. Pero hay otros sistemas que también son bastante útiles y que yo os lo digo porque yo utilizo unos. Uno de ellos es escribir el correo en un cliente, o en un cliente, en un editor, que tú mismo te programes, sea en el smartphone, sea en tu ordenador, que tú mismo te programes aparte y escribir el correo. Y antes de enviarlo, hacer esto. Primero escribir al destinatario, o pegarlo, porque normalmente copiamos y pegamos. Entonces a veces no sabemos, no nos fijamos ni que pegamos. Entonces antes de pegar el cuerpo del mensaje ya escrito, pones el destinatario. Y entonces una vez que el destinatario está puesto, y ya has visto que ese es el destinatario real, pues pegas el mensaje que quieres enviar. Esto si lo haces por sistema, verás que es muy fácil. Así explicado, se van a decir, oh, voy a hacer esto todos los días, siempre que escriba un correo. Pues eso es... 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 Pues no lo es. Cuando tengas plástico, comprobarás que es lo mismo Agile que escribir un correo normal y corriente. Lo único que te evitas tener... y sin querer darle a la tecla de intro y enviar el correo sin que te des cuenta igual a otra persona que te puede meter en un lío y si no te gusta esto puedes utilizar otras tácticas, otras técnicas como es no responder inmediatamente con el botón de respuesta rápida que tienen muchos clientes de correo, porque un truco está en que elimines el cuerpo entero del mensaje y lo hagas en una ventana propia de él y donde te fijes ya a quien va porque a veces en el correo se incluyen destinatarios ocultos y si la persona con la que estás hablando no sabe manejar muy bien te puede dar como enviado a copia un mensaje que igual es una respuesta privada que vas a hacerle a ella y no voy a decir criticando a la tercera persona que os está escuchando pero tal vez dándole información privilegiada, información personal o información íntima que la otra persona no debería saber por lo tanto ya, y si lo haces te vas a arrepentir toda tu vida, o por lo menos durante unos cuantos años y una táctica muy bien, muy buena, que si no quieres utilizar un editor externo es que siempre todos tus correos fijes, no voy a decir te fijes porque después lo haces rápido y no te fijas sino que lo hagas en una ventana aparte, una ventana aparte en donde todos los campos como tiene Gmail en alguno de sus formatos, en donde todos los campos se vean entonces tú sabes si hay algún campo en copia o no, o algún destinatario en copia o no y lo puedes retirar y puedes incluso sobreescribir o reescribir al destinatario y otro, antes de terminar quería comentaros también, compartir con vosotros otro consejo, otro truco otra, otra, otra estatrej que podréis, que podéis utilizar una de ellas, estoy cortado porque está a personas a mi alrededor y hay cosas que mejor no decir en público, en público en directo, viendo tu cara y una de ellas es que, de las tácticas, una de ellas es que utilicéis o un cliente de correo que dominéis que sepáis y que sepáis cómo controlarlo y que os dé toda la información de a quién va, cómo va, destinos, etc destinatarios, etc y otra es utilizar el HTML plano, plano, siempre plano de Gmail utiliza el HTML plano, tiene un código específico para general ya sé que el HTML plano solamente sale en determinados clientes de correo pero debéis saber que también existe un código específico para lanzarlo cuando queráis lo podéis meter en un bookmark, tener un bookmark puesto y cuando lo necesitéis, yo os aconsejaría que de forma metódica uséis el HTML plano, ¿por qué? porque todo lo que vaya incluido en el correo, como adjunto, no se va a lanzar automáticamente no os va a lanzar un PDF, no vais a darle a una imagen ni os va a mostrar una imagen sin que queráis y vais a conocer todos los links, lo que son links todo el código oculto, javascript, todo lo que puedan incorporar que es cierto, todos los clientes de correo y Gmail, por ejemplo, que es uno de los más avanzados tiene muchos, ha crecido mucho y ha mejorado mucho en el tema de seguridad pero cada día, cada momento, cada rato, cada cierto tiempo salen x-boys que pueden aprovecharse de ciertas vulnerabilidades y que Gmail trata de corregir, pero que si os toca, pues os puede hacer la puñeta antes de que el correo, así que utilizad siempre como es HTML plano trabajad en código, siempre, siempre los, los, que somos cracks los que están en el mundo del underground, de la informática siempre, siempre nos gusta, siempre nos apetece siempre queremos trabajar en código fuente, en todo incluso ver páginas en código fuente podemos descubrir muchísimas cosas que no nos muestran en, en, en el renderizado habitual además, navegadores como Firefox nos permite vislumbrados elementos de la página sin tener que, sin tener que, que estar toqueteando por ella tiene funciones propias para ello no os digo que vayáis a utilizar el depurador de Firefox pero sí que os acostumbréis a utilizar el código fuente, código fuentes en las páginas web aunque solamente perciba para no perder la costumbre porque alguna vez lo vais a poder, lo vais a tener, lo vais a tener, puede que lo necesitéis y si no es así y si no es así pues y si no es así ha pasado una chica delante de un coche de policía con el sofá en verde para los ratones y si los policías han mirado para otro lado esto es una de las cosas que, que suelen hacer muy bien no meternos en líos y eso sí, a ti, en el momento que te pillen te van a meter en un buen lío por eso falta de, te llevar a la rutina, a tu rutina prácticas, no diría de, de, no diría de, de, de estrategia rebuscada sino prácticas de protección que son prácticas de protección básicas como las que os, como las pistas que os damos en esta serie de programas carácticas como andas pues eso en, 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 correo intentad, en, en, actuar siempre y trabajar siempre en, en, en HTML directamente pasar de códigos de script sé que los correos son muy bonitos con códigos de script que aparecen muchas caritas sonrientes no sé qué, no sé cuánto pero ya sabéis, vosotros como yo que todo eso son adornos superfluos y que, de verdad, el meollo de la cuestión está por detrás entonces